Hola soy Madrigo de Hobi Manga, hoy bueno os presento el ventilador que tengo es un Blau, como podéis ver marca china, en la cual hace dos años que lo tengo y eso y como podéis ver bueno funciona las mismas vías, tiene cuatro ventiladores ese tiene dos años y un poco más, es de los ventiladores que me ha durado más y de momento funciona, a la hora de limpiar pues bueno con con el spray de expulsión de aire de las máquinas de informática se pueden limpiar perfectamente, que es lo que haré yo este verano, a lo mejor se pide por amazon o algo y se realiza eso y bueno como podéis ver funciona perfectamente, se pone un extremo del acuario, tiene cuatro ventiladores, la conexión viene con el cable de conexión, el que compré yo y aquí tiene un regulador, aquí vemos para pararlo por aquí, automáticamente por aquí o darle más potencia al ventilador o menos potencia a los ventiladores, como podéis ver después va enchufado, yo lo tengo enchufado directamente a un para que me lo corte en unas horas determinadas que hace más calor y bueno como veis la temperatura del acuario era de 27,3 y ahora es de 26,6, así que bajarán hasta los 25 grados o así y por tanto es un ventilador que yo aconsejo y eso a ver no es un ventilador wifi pero bueno a mí me costó unos 39 euros vale y hace años que lo tengo a lo mejor vale unos 40 42 en la web pero yo aconsejo que se ha hablado porque es una marca muy buena y es de los otros ventiladores que me compraba de las otras marcas pues siempre tenía problemas y eso sí que es verdad que al principio cuando lo he conectado tiene dos años este la conexión no iba a pegar así que va así que va la conexión ahora se ha parado porque la conexión para la conexión habré apretado un sitio la conexión también falla un poquito ahora ya pero bueno normal si no lo tocáis mucho y eso cuando está nuevo pues ya no ya no fallará pero empiezan a fallar un poquito de la conexión yo creo que cuando falle de la conexión tendréis que de esto que cambiarlos y comprarme uno si puedo comprar unos blau y eso también igual que esto que este eso aquí está el botón de encendido que dice que estás entendido y apagado que está aquí apagado es un muy sencillo se agarra desde por aquí tiene unas agarraderas en cualquier cristal mi cristal es de un centímetro de 1 o 2 milímetros de diámetro es bastante en tocar una colección litro es bastante grande hay gordo y por si hay aquí se enclava aquí por aquí y por aquí después si lo quieres sacar se vuelve a desenroscar y se vuelve a sacar por tanto bueno yo lo consejo es el mejor ventilador que he tenido siempre el ventilador de estos tipos sale de mantenimiento limpiándolo con un cepillo cada 15 días igual así lo que es la energía y eso o si no como he dicho con un spray o algo de estos de que venden en la informática o aire acondicionado se da por aquí cuando está parado el ventilador y se da un poco y se quita toda la mierda que tiene el ventilador que es lo que haré también se puede comprar en sitios de amazon no sé si te costará 7 8 euros o 9 euros no lo sé eso el precio seguro lo podéis veréis chicos en el de esto ya veis que el acuario es 100 litros muy grande y que ya tiene suficiente para esto para un acuario de más distraje de más de 200 pues cada día otro lado de estos otros de ocho ventiladores el ventilador normalmente tiene una garantía este de blau lo que nos da la garantía de unos dos años o sea que yo conmigo a pasar garantías y estropeantes de compraron los nuevos pues nada se van a hablar del ventilador más o menos de aquí de blau más o menos a mí me ha ido bien estos dos años de momento nos ha estropeado espero que os ha gustado el vídeo si os ha gustado el vídeo darle like suscribiros compartir y no me vemos un próximo vídeo de rift coral y hobby manga hasta luego